Ven que siempre sus aventuras de aquí de Calais siempre progresan. Se lo agarré a la bandida. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a El Calais. En esta oportunidad estamos aquí con nuestro amigo Alexander. Él tiene un canal también y estamos haciendo esta colaboración de cómo pescar en un río en la selva. Queridos amigos, aquí nuestro amigo Alexander está pescando. Vamos a ver, caen algunas añachudas y algunos otros pescados de aquí. Algunas como las anguillas, las anguillas dicen que no caen en el anzuelo porque no comen lombrices. Entonces ahora vamos a mostrarles un poco el río. Así es queridos amigos, vamos a preguntarle a nuestro amigo Alexander cómo se siente en este momento y acerca del río también que en este lugar, acerca de la pesca. Entonces está podiendo pescar o no. Bueno, en este momento yo estoy aquí pescando por aquí, aquí nuestro amigo Caleb está a ver. Ya hemos cogido como tres, cuatro pescaditos con anzuelo. Y estamos aquí anzuelando un poco el calor, sí. Creo que voy a ir más arriba a la sombra porque el calor me está molestando mucho. Entonces amigos, como pueden ver, aquí también estamos haciendo esta colaboración del Caleb. Aquí en el Caleb va a encontrar muchos videos como estos de la selva, mayormente de mis aventuras, de lo que hacemos. Así es queridos amigos, vamos a ver al río, vamos a mostrarles un poco los pescados, hasta que nuestro amigo acá pueda pescar un pez para mostrarles. Bien amigos, ahí ustedes pueden ver el río, vamos a tratar de buscar, por ahí seguro van a aparecer algunos peces, el goto y el anzuelo. Vamos a ver el río, vamos a ver el río. Este es un río pequeño como pueden ver, aquí estamos en una poza, vamos a mostrarles para abajo. Es un río pequeño queridos amigos aquí, pero si hay pescado para poder alimentarse. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Alex, que pescados abundan acá, en este río. Cuéntales a nuestros amigos. Bueno amigos, aquí lo que más abunda es la mojarra y la ñachúa. La lluvia, la lluvia, son San Malip, solamente lamben la piedra, pero no cogen para nada. Ahí ya. Vamos a esperar ahí, hasta que nuestro amigo pueda atrapar uno con su anzuelo. Ya se escapó la frasca. Uy, las carnadas las tenía yo. Aquí está la tentación de las... Ahí se está poniendo más carnada, ¿verdad? Ajá. El hombriz. Estos son su... Con esto se les puede coger a los pescados, son lombrices. Puedes, pueden ver, vamos a enganchar el anzuelo. Tienen que cubrir todo el anzuelo, ¿verdad? Claro. No, no, no salen. Para que así el pescado se confunda. Confunda. Y como dice el dicho, el pez muere por su propia boca. Hay una lluvia grande. Hay una... Una lluvia grande. A ver, si tiene éxito, vamos a ver cómo atrapa eso. Atrapó, atrapó, atrapó. Queridos amigos, ahí ustedes pueden ver. Atrapado y es grande. Grande, queridos amigos. Para el video ahí. Espera, ¿cómo es? Ahí está, queridos amigos. Una... ¿Cómo se llama? Esa es, Añachúas. ¿Por qué? Porque tiene un ojito en la cola. Ah, por eso. A ver, a ver. Bueno, vamos a echar al bolso. A ver, nuestro amigo Alexander nos va a enseñar cómo aventar el anzuelo. Bueno, amigos, el anzuelo se enrolla en una mano sin que se enriede. Pero se le enrolla en esta forma. En forma de círculo. Para que no enriede. Y se le coge la cantidad y luego se le arroja. Entonces, amigos, ahí vemos cómo se arroja el anzuelo, ¿no? Y como siempre, en todas nuestras aventuras, vamos a hacer también vamos a hacer la práctica. A ver, vamos a esperar si cae algo más. Le vamos a hacer la práctica. ¿Pueden ver el anzuelo, amigos? El nai, lo que se llama. No lo pueden ver, ¿verdad? Es por eso que salen los pescados, porque no lo ven. Si supieran lo que sucede aquí en el mundo, digo, afuera del agua, quizás no se atreverían a comer cualquier gusano, lombrisa, así, tan fácil, ¿no? Pero ellos no saben, son inocentes los pescaditos. Amigos, ahí pueden ver que se ha trampado el anzuelo. Y ahora, ah, alguno de nosotros tendrá que entrar al agua para destramparlo. O esperar que el peje lo desingrampen cuando lo embote. Cuando lo encuentra, dice también Alexander, que cuando encuentra un pescado y lo jala, también se desatranca el anzuelo. Ya se engrampó ya. Bien, como pueden ver, ya se ha engrampado también el anzuelo. Están comiendo. Debajo de la piedra, se está dando un festín con él. Se está dando un festín con él, con el lombriz, las añashúas chiquitas. Ojalá, amigos, pudieran ver ahí cómo se pelean las añashúas por el... Por el lombriz. Bueno, amigo, ojalá. ¿Quieres practicar auxiliando? A ver, Esteban, vamos a hacerlo. Vamos a practicar. Acá está el... Unailo. Y aquí está él con su carnada. De nuevo, se atranca. No, este lo tiene pescado. Tres palitos. Voy a tener que ir a traer un palo para desatrancarlo. Y se lo ha cogido un añashúas grande. Al parecer, creo que... Ahí, ahí, está bien. Se lo trancó. Se lo agarré. Ve que siempre sus aventuras de aquí, de Kalevski, siempre progresan. Se lo agarré a la bandida. Creo que ya tenemos para el almuerzo, ¿no es cierto? Ya tenemos. A ver. Tenemos. Cuatro, cinco, al parecer. No, cuatro. Cuatro, cuatro y cinco con un chiquito. Entonces, queridos amigos, creo que ya es suficiente. Y vamos a irnos a preparar para comer. Vamos a atrapar otra. No llegó a donde quise. Creo que aquí nuestro amigo ya no tiene fuerzas. Creo que... Se ha quedado sin almuerzo ya. Todavía no almuerzo. No, no. 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 Llega, déllega. Bueno, aquí hay que enseñarlo para que coja, si echa arriba verdad, porque el agua lo trae para abajo. Claro. Deja el dedo. Deja el dedo. Deja el dedo. Tiene que jalar fuerte. Claro. Deja el dedo, déjalo ahí, yo lo estoy viendo ya. Va a intentar cogerlo, déjalo, déjalo. No, no, no intento, no mueves nada. Es bien sabido el peso. Lo topa primero y si lo jalamos ya nos lo agarra. Luego tenemos que dejarlo que lo tope dos, tres veces y ahí lo va a topar de fuerza. Vamos bien. Queridos amigos, entonces ya llegamos a la parte final del video y vamos a preguntar a nuestro amigo Alexander, el también tiene un canal, un canal que se llama Alexander Ruiz La Fortaleza. Y vamos a preguntar de qué trata su canal. El canal se trata acerca de aventuras, conocer nuevos lugares, paisajes. Y también tiene un canal donde justamente en este río, él ha explorado bastante este río, en su canal tiene bastantes videos de eso. Así queridos amigos, entonces hemos llegado a la parte final del video de cómo pescar en la selva y en los ríos, especialmente en los ríos pequeños. Así que queridos amigos síganos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Entonces nos vemos en un próximo video, suscríbanse y denle like.